¡Gracias! Es decir que aquí no necesitó de ningún aporte adicional, observó la jugada seguramente alertado por el grito del público de que algo estaba sucediendo a sus espaldas, se dio vuelta y allí apreció lo que aconteció entre Camacho y a Morevieta. Camacho dice que solamente él fue agredido, pero el juez ya le mostró la roja también a él. Eso es previo a la decisión del árbitro, después hubo un nuevo encontrónazo. ¿Dos veces esto es malo? Dos veces le cabeceó a Morevieta a Camacho, que lo que hizo es tirar un brazo para atrás. Sí, metió el codo también Camacho hacia atrás y por eso uno tiene que decir que también se va retirando a Morevieta. Yo decía, Camacho había entrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!